¡Walá Sorpresa tendrá una colaboración con Roblox! En su página oficial dejarán este mensaje Buscamos un molalover rifado que nos ayude a llevar a cabo nuestro mundo dentro de Roblox ¿Cómo se lo imaginan? Envíanos un DM si crees que eres el indicado Así es, Walá Sorpresa está buscando personas que juegan Roblox Y que les sepan a la creación de mundos de Roblox En esta dinámica de Walá todos pueden participar y aportar su granito de arena Comentándole a Walá Sorpresa qué es lo que quieren ver En el mundo de Walá de Roblox A mí me gustaría ver una dinámica de recolección coleccionables Y desbloquear figuras o armar un rompecabezas dentro del juego Con la dinámica del Mario 64, Mario Odyssey, algo así Y eso es lo que me gustaría ver dentro del juego de Walá Sorpresa ¿Pero ustedes qué esperan? ¿Qué les gustaría ver en Walalandia? Comenten su respuesta en la caja de comentarios Ahora, ¿creen que Walá Sorpresa llegue a ser coleccionables de Roblox? Eso solo el tiempo lo dirá Gracias por ver el video hasta el final Y nos vemos hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.